Gran Bailazo de Feria en Santiago Cuchilapan 2018 En honor al señor Santiago Apóstol se presenta El día martes 24 de Julio, 24 de Julio El grupazo Zarpazo Felino Dicen que venían del sur en un carro colorado Traían cien kilos Además llega Bándalos Villa Guerrero Y por si fuera poco, Grupo La Emoción de México Además el día 25 de Julio, 25 de Julio Llega de Lupe Guevara, Grupo Brindis por Siempre Brindis por Siempre Dijo lo que Dios le dio Pero ella lo traiciona Y por si fuera poco Llega uno de los grandes de la música romántica Grupo Liberación ¡Liberación! Si estuvieras conmigo Te daría un hablar Cada mañana Y no podía faltar el grupo más romántico De Hermosillo Hidalgo Los Mejías Siento que Tu corazón te llama Tu corazón te... ¿Aún quieres más? Pues el día 26 de Julio Bailazo histórico Llegan en la actuación estelar Los buitres de Culiacán, Sinaloa Me duele ver Que lo definas como lo mejor ¿De dónde sacas esa estupidez? Además, Grupo Sony Grupo Sony Y llega la voz gemela del Buki Raúl de León El Buki Y cerrando con broche de oro El viernes 27 de Julio Viernes 27 de Julio Se presenta Del compa Macario Banda La Fregona Banda La Fregona Porque aquí Y en donde lleva Además, recordándole ayer Conjunto Costa Azul ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Y de San Miguel Allende, Guanajuato La Furia Norteña Sí, del 24 al 27 de Julio Bailazos de Feria En Santiago Cotzilapan 2018 Invitan mayordomos y camioneros ¡No faltes!